¿Qué tal, estimados bohemios y bohemian? Los saludamos desde la cancha 2 del Estadio Municipal de La Pintana porque ya se viene la Super 13 Santiago Morning frente a Lautaro de Wynn. Se distribuyen ahí los jugadores saludando a la tribuna principal. El aplauso para la fanaticada, entonces, que está presente acá en la zona sur del Gran Santiago. Así que se va a venir un nuevo partido, el último día de la jornada, a través de locura bohemia, todo por el Chago. Recuerden que mañana, 22 horas, tenemos programa, mañana lunes, con todo el acontecer del primer equipo. Y el día martes tenemos la edición de locura bohemia con todo lo del fútbol formativo, con todo lo relacionado al fútbol formativo. Martes, programa exclusivo para el fútbol formativo, 22 horas a través de locura bohemia acá en YouTube. Se reúnen los muchachos. Se va a venir la foto oficial y luego el hurri hurra. Saludamos a quien está siempre con nosotros, don Marco Figueroa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos para la transmisión en vivo y en directo para la Sub 13 de Santiago Morning contra Lautaro de Wynn. Vamos con la dimensión, Víctor. Por favor, vamos con... ¿Estamos caballeros? ¿Estamos con la visita? Estamos con la visita. Muy bien. Con el número 1, Alarco Pinto. Número 2, Cuevas. Número 3, Reyes. A la sombra. Ahí está el hurri hurra. Ahora sí, puede que se tirara. Número 5, el jugador Rivera. Número 4, Moreno. Número 6, Pacheco. Número 8, Briones. Con el 7, San Martín. Con el 10, Ramírez. Con el número 9, El Bueno de Figueroa. El número 11, Olivares. Vamos a Santiago Morning, Víctor. Por favor, el equipo de Carlos Torres. Claro. Número 1, Joaquín López. 2, Martín Quesada. Número 3, José Tomás. Galás. Número 4, Demián Chinchilla. Número 5, Santiago Lleguén. Número 6, Joaquín Martínez. Número 7, Agustín Muñoz. Número 8, Matías Rojas. Número 9, Benjamín Barrientos. Número 10, Roberto Urrea. Con el número 11, Maximiliano Zúñiga. Me confirmo, me lo de miente porque así sale en planilla. Ojo, no me reten a mí. Zúñiga debe ser, ¿no? Debe ser Zúñiga. Zúñiga, claro. Debe ser, ¿cómo se llama? Tipeo. De tipeo. Así que me corrigen, por favor, si hay mensaje. Debe ser Zúñiga. Gracias. Vamos, ya Víctor, con el encuentro. Perfecto. Ya se inicia el partido. Vives a través de locura bohemia. La pelota ahora se juega ahí en la mitad de la cancha. Para el equipo de Lautaro de Wynn. La recupera Santiago Molina en el fondo. Pelota hacia la derecha. Ahí está Martínez. Arriba. A ver si se va a ir. Ahí nos falta. A ver si se va a ir. Dale, 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 dale. ¡Abre el torino y vamos a ir. ¡Abre el torino y vamos a ir. Un juego ya para Lautaro. Río al balón. Pero vemos que en la sub-14 lamentablemente cayó por 3 a 1. En la mañana ganó la sub-15 y la sub-16 a Deportes Recoleta. Buenos resultados ahí para los bohemios. Donde se viene ahora. El equipo de Lautaro. La pelota se va ahora a detener. Porque retrotrae una acción. El juez del partido. Y tenemos lanzamiento para Santiago Mournín desde el fondo. Con el portero Joaquín López. Una mano del atacante de Lautaro de Wim Víctor. Eso es lo que se cobra. Ah, perfecto. Muchas gracias. Tenemos la salida entonces ahora para el equipo de Santiago Mournín. Buscaba. Matías Rojas. Lanzamiento para el Chago desde el fondo con Chinchilla. Va a ser el número 2 Martín Quezada. Encargado de los balones detenidos. Ahí está Quezada. Como dando la pelota de cara hacia el Arco Norte. Somos locura bohemio. Todo por el Chago. Estamos en directo desde la cancha 2 del Estadio Municipal de La Pintana. Viene Quezada. Arriba el balón. Cuando le quedaba Maximiliano Zúñiga. La salida ahora es para Lautaro de Wim. Mano del atacante bohemio. Una salida entonces para los bohemios. Arriba. Aga Lautaro desde su propio sector. Arriba la pelota. En la mitad de la cancha en la que te capturó Santiago Mournín. Va Martín Quezada. Balón por derecha. Ahí está Martínez. Balón del número 6 Joaquín Martínez. Balón arriba buscando. No, la presencia de Benjamín Barrientos. La pelota se va y tenemos lanzamiento de la esquina para el Chago. El número 1 Víctor. Va el número 2 Martín Quezada. Perfecto. Se acomoda el 2. Ahí por el sector derecho del ataque bohemio. Jornada domingo por la tarde. Una jornada idónea para ver fútbol, ¿no? Viene el lanzamiento de Quezada. Arriba. La pelota la va a despejar ahora Lautaro. Pero el balón le queda nuevamente a Quezada. Quezada y el centro. Y el portero se queda con el balón en el equipo de Lautaro de Wynn. Tenemos salida entonces para la visita. Balón por el sector izquierdo. Ahí quiere capturar Santiago Mornin. Y así lo hace. Y se viene el equipo bohemio. Buscando arriba Roberto Urrea. La pelota por la banda zurda. Ahí está Maximiliano Zúñiga. La pelota la saca ahora el equipo de Lautaro. Casi, casi. Avisando ahí. Santiago Mornin para la apertura de la cuenta. Contención magistral del arquero Pinto de Lautaro de Wynn. Es que con ese apellido. Oh, perdón. Buen apellido. Sí, señor. Él es Pintol Bueno. La salida por derecha. Buscando ahora Santiago Mornin. Pelota en la mitad del terreno de juego. Ahí la quiere buscar Martín Quezada. Quezada. La pelota sale ahora el equipo de Lautaro. El balón le va quedando a Roberto Urrea. Urrea. El paso a la izquierda. Gol. Gol. Maximiliano Zúñiga. Gol. Del Chago, del Chago, del Chago. Convierte Maximiliano Zúñiga. Camiseta número 11 para el bohemio. Santiago Mornin 1. Lautaro de Wynn 0. La jugada originalmente de Roberto Urrea. Un paso en profundidad. Y no hace más que rematar al alto y convertir. El Maxi Zúñiga. Lo gana el bohemio. Ahora por 1 a 0. Aquí en el estadio municipal de La Pintana. Cancha 2. Y no falta ahora. Juega Santiago Mornin. Pelota hacia la izquierda. Va a salir ahora el bohemio. La pelota y la apertura por el sector derecho para Joaquín Martínez. La pelota se va y el saque lateral es para Santiago Mornin. Con Martín Quesada. Número 2. Está Quesada. Buscando ahí al 10 de los bohemios. Roberto Urrea. Pelota ahora para Lautaro. Va a jugar desde su propio sector el equipo visitante. Vamos por la izquierda. Es su ataque. Salida entonces Lautaro de Wynn. Sale el Chaco. Falta. El 6 me parece el jugador Joaquín Martínez. La falta se la cometieron al jugador número 7 de Wynn, San Martín. Aguanto. ¿Qué pasó con la lluvia? No iba a llover. Y nosotros en casa teníamos preparadas las oculpillas. Con Chancaca. Tenemos salida para Lautaro. Y otra cosa, mejor. No digo nada. Tenemos salida para Santiago Mornin por la izquierda. Iba a decir, no es nada malo. Iba a ser navegado, ¿no? Es como para la lluvia el navegado, ¿no? Así dice, me han contado. Le han contado. Tenemos salida para Santiago Mornin. Ahí está Roberto Urrea. Apertura por la izquierda con Benjamín Barrientos. La recuperación ahora de Lautaro de Wynn por derecha. Iba a presionar Roberto Urrea a la salida de Lautaro. La banda zurda de la cancha. Arriba el balón. Cuidado. Es peligroso. Se viene Lautaro. El cruce. De Joaquín Martínez. Va a serle. Jugador José Tocalás. Un jugador de Wynn en el piso. Por ello es que se detienen las acciones. Verificaremos cuál es el número del jugador caído. Que fue producto del golpe. Estamos acá en el municipal de La Pintana. Un recinto que nos trae muchos recuerdos. Estamos en la cancha 2. Pero es un recinto que sin duda Santiago Mornin y La Pintana van muy de la mano. Se ha trabajado durante muchos años en esa mancomunión con el gobierno alcaldicio en diferentes etapas. Así, aquí están los resultados. Afortunadamente Santiago Mornin ejerce su lecolidad acá. Y ahora Víctor con las diferentes proyecciones. También con las damas. Qué afortunado que usted, don Marco, prácticamente en el patio de su casa juega todo Santiago Mornin. Sí, es un bloqueo. Después de tantos años me vine a reencontrar por allá por el año 99 por acá. Recordemos que estaba en Melipilla, estuvo un tiempo en La Usage. De repente aparece acá. Cuando se pone de pie el jugador número 11 en la sub 13 de Lautaro Chico Olivares. El resto, lo que venimos de la zona norte, casi 1.500 pesos en TAC. Increíble, solo de ida. Increíble. Elijanme presidente a mí y cambiaran las cosas. No, y venir en transporte público es complicado porque hay que traer los equipos. Así es. Nomás está salida por la izquierda para el equipo. Salida para el Chaco. Aparecer ahí el número 3. José Togalás. Que va a jugar para los bohemios. José Tomás. Va a jugar en definitiva el portero Joaquín López. Observemos al bohemio el número 6 de Lautaro Winkler. El bohemio el número 10. Tenemos salida ahí del Chaco. José Togalás arriba buscando a Maximiliano Zúñiga. La pelota es ahora para el Toki. Buscando por la izquierda. Martín, el jugador de Martín Quesada. Aparecía Martínez. Pelota por derecha. Ahí está Martínez. Balón ahora para Martín Quesada. Se viene Santiago Morny. Ahí está Martín Quesada. La pelota ahora para el Chaco. Ahí se viene Robert Turré. Ah, recorre una falta. Le queda Martínez. Martínez por derecha con Benjamín Barrientos. Barrientos y el centro. La salida ahora. El Lautaro de Wink por la izquierda. Saque de banda para Santiago Morny va Demián Chinchilla. Arriba buscando a Maximiliano Zúñiga. Zúñiga. Martín Quesada por derecha. Ahí está Quesada. Le da el arco. Salida de los bohemios. Le queda nuevamente a Quesada. Arriba. Lo recupera ahí Santiago Morny. Otro balón para Roberto Urrea. Le da el balón. Uy, en doble instancia el portero. Se queda con la pelota y la salida entonces desde su propio sector. Que corresponde al equipo del Lautaro de Wink en 11 minutos del primer tiempo. Uno jugada atrás se salvó el arquero Pinto de un golazo porque el jugador que lo cae al centro pegó en el travesaño, Víctor. Se está el por la Autaro. Y rara vez se salva a Pinto. Buscando por la izquierda. Conciencia de apellido solamente. No vayan a creer algo que es algo particular del arquero. La pelota por la banda zurda. Traería consecuencias. Traería consecuencias muy fatales. Fatales. Es que exagerado. Buscando por la banda zurda. Pelota ahora es para la Lautaro de Wink. Por derecha. Parece que hay otro partidito en la pintana, ¿no? En la cancha principal. Para la derecha es muy probable. No es una sabría decir, Víctor. Si es del ascenso yo salto a la bandereta. Hay que observar a los rivales. Pelota por la izquierda. Se venía el 10. El jugador Roberto Urrea le comete en falta. Y lanzamiento entonces que corresponde a Santiago Morrín. La falta fue cometida por el jugador Briones. Es de El Toki. Una anécdota también me pasó. Están mintiendo las damas con Ámbar Figueroa. Me preguntaron también. Si era familiar. Muchas coincidencias de apellido. Nada más. Vaya a saber uno. Hay salida por la izquierda. Ámbar es de Valparaíso. Porteña. Está viviendo. Viene sola a Santiago. Sí, es harto esfuerzo que hace. Sí, tremendo esfuerzo. Y claro, es muy muy buen aporte en los equipos franales. Y en la selección. Y en la selección. Así que más que merecido para Ámbar todo lo que está logrando. Tómalo Joaquina, pégate. Es increíble. No sé. Es que hay un estigma lamentablemente contra nuestro club. Pero si uno se pone a analizar meticulosamente. Hay muchos logros. Hay muchos. Es más lo que se gana que lo que se pierde. Increíble. Se viene Santiago Mornin. Por eso hay que dejar de lado los prejuicios. Valorar a Santiago Mornin. Hablan mal de nuestra institución. Por eso tienen que seguir a locura Bohemia que habla con las verdades y con mucha objetividad. Tenemos salida ahora para Lautaro. Pelota la maneja ahí el Bohemio. Buscando. Santiago Yerguel. Salida ahora hacia atrás. Martín Quesada. El número del saludoño de la banda. Quesada. Martínez. Bien el Santiago Mornin. La recuperación ahora de Lautaro. Pelota hacia el campo rival. Dale Roja. La pelota por el sector derecho de la cancha. El balón ahora es administrado por Lautaro. 14 minutos del primer tiempo. 1-0 lo gana Santiago Mornin. Con gol de Maximiliano Zúñiga. Ahí busca Matías Rojas. Palón que se va, pero algunos metros más adelante. Se repite la acción a favor del Chaco. La zona de vestuarios. El lateral lo propició el chico San Martín de Lautaro. Demián Chinchilla. Este saque lateral. Ahí está Chinchilla. Balón por la izquierda. Buscando a Maximiliano Zúñiga. La pelota le queda a Roberto Urrea. Urrea buscando arriba. Quiere buscar Martín Quesada. La pelota es ahora para Lautaro de Wynn. Pero recupera ahí Santiago Mornin. Martín Quesada por derecha. Largo el balón. Buscando arriba. El número 9 aparecía ahí Benjamín Barrientos. Recupera Lautaro. Pero le queda ahí a Matías Rojas. Pelota ahora en favor de Lautaro de Wynn. Hacia atrás la Férica. La pelota es para el equipo de la provincia del Maipo. Próxima semana también vamos a estar con las series menores. Santiago Mornin. Si es que todo sale bien. Vamos a ver los horarios, todo eso. Que no están establecidos. Porque todavía falta una semana. Día jueves. Viernes estaremos anunciando cuáles serán las transmisiones del fin de semana. Se viene Santiago Mornin. Recupera Lautaro de Wynn. La pelota es ahora para los bohemios. Le queda ahí a el número 9. Buscando Benjamín Barrientos. Pelota desde la izquierda. Viene el lanzamiento. ¡Fuera! ¡Fuera! Matías Rojas me parece que le dio el balón. Tenemos juego para Lautaro de Wynn. Nueva aproximación del bohemio. Sí. No estoy seguro si fue Matías Rojas. Tengo un partido con el número 10. Roberto Urrea. Esperemos después cuando revisemos la transmisión que tuvo razón. Yo creo que usted. No sé. La pelota la tiene Martínez. Juega Lautaro de Wynn por la izquierda. Riva buscando a Roberto Urrea. Recuperar ahora Lautaro. Pelota hacia la izquierda. Sale Santiago Mornin ahora. Santiago Yaguel. Roberto Urrea. Santiago Yaguel. Va luchando más Roberto Urrea. Riva para el Chaco. Le queda Roberto Urrea. El número 10. Urrea. Apertura por la izquierda. Sale ahora Lautaro. La pelota es ahora para Matías Rojas. Sale ahí el otro bohemio. Buscando también con Agustín Muñoz. Va a jugar Demián Chinchilla. Se viene el Chaco por la izquierda. Maximiliano Zúñiga. Zúñiga. Sale Lautaro de Wynn. Arriba. Del fondo la recupera Santiago Mornin. Con José Tocalás. Demián Chinchilla. Pelota para Roberto Urrea. Matías Rojas. Arriba buscando a Maximiliano Zúñiga. También Benjamín Barrientos. Sale Lautaro de Wynn. Sabes que casi dibujo. Qué imbunido. Lautaro de Wynn. Es que hay muchos equipos. Ahorinegros y el vocalista de los vikin 5. Atacón no se arrena. Tenemos juego para... No es primera vez que me han dicho. Pero yo no canto. Tenemos salida para Lautaro de Wynn. Otro equipo que es aurinero y histórico son Rodiales. La salida del Chaco. Arturo Fernández Vial también. Un querido defensor primero de abril del K del Barrio de la Pintana. No, pero ahí no. No es un equipo serio si tuvo en su ficha a Marco Figueroa. Va a salir ahora Lautaro de Wynn. Hay una falta. Una falta contra el número 7. Lanzamiento de Lautaro. Por favor, Domo. Una falta contra el número 7 de Lautaro. El joven San Martín. Hay que estar atento. Con el número 6, Pacheco de Lautaro. Y con el número 10 de Roberto Urrea de Chaco. Porque se han llevado sus encontrones. Ya van 2. Tenemos juego ahora para Lautaro. De cara hacia el arco sur. Se prepara el número 3. El jugador Reyes. Recuerde los deditos para arriba. Vamos con los likes. Necesitamos deditos para arriba. Necesitamos que le dé me gusta. Porque así ayuda no tan solo al trabajo nuestro. Sino que a la difusión de nuestro Santiago Morning. Y en este caso a la sub 13. Ahí está el número 3. Se prepara entonces para Lautaro. En este lanzamiento. En 20 de la primera parte. La pelota de la espalda del jugador Boimio. Buscando. Ahora Lautaro de Wynn. Por la banda zurda. Este es el número 4. Cuidado que se proyecta. Atento al piso. Abajo. Se toca la. Me parece que fue víctima de infracción. De Moreno en este caso. En Lautaro de Wynn. Iba con pie en el ristre. Ojo. Ojo. Sí. De hecho se pide la atención médica. Raudamente ahí el cuerpo médico de Santiago Morning. Para ver lo que está pasando. Cómo me gustaría tener esa felicidad del cuerpo médico. Ya no corre Marco Figueroa. La falta fue contra el número 13. José Tocalás Víctor. Es el que está caído. Sí. José Tomás. Ahí está en el piso. En 21 minutos. Vamos a preguntar el nombre del doctor. Qué carrerón. Qué carrerón. Lo envidio. Realmente lo envidio. Yo pensar visto que tengo que llegar a un tercer piso después. Yo también tengo que llegar a un tercer piso. Usted joven y está sano. Mi pierna. Sí, pero yo estoy golpeado por la vida. ¿Quién me espera? ¿Usted quiere estudiar periodismo? No, estudié periodismo. Pero estudié teatro, ¿viste? El periodismo se pasa bien. Yo en esto lo paso muy bien transmitiendo Santiago. Lo paso muy bien. Si no, no estaríamos acá. Así es. Pero de lunes a viernes, la vida te golpea. Tenemos salida para Santiago Morning. Pero bueno, hay que ser agradecido. Hay gente que no tiene nada visto. Hay gente que no tiene nada. Es verdad. Es verdad. Hemos salido ahí para el Chago. Salida para los bohemios por la izquierda. Va a recuperar ahora a Lautaro de Wynn. Sale el equipo de la provincia del Maipo. Cuidado. El despeje se trae Martín Quesada. Atento al portero Joaquín López. No lo puede tomar, ¿no? ¿O sí? Sí, porque fue un rebote. Va a salir Joaquín López. Arriba la pelota buscando a Joaquín Martínez. Ahí está Martínez. Comienza a descender gráficamente la temperatura. Hoy no hizo tanto calor, ¿no? Sí, según el teléfono es 19 grados. Agradable. Agradables 19 grados. Yo creo que llegamos a los 22, 23, por ahí, ¿no? Ya está. Están quedando atrás de esas jornadas de calor. Que son, de verdad, insufribles. No, perdón. Muy sufribles. No saben lo que es transmitir con alta temperatura. Pero ya estamos juntando. Hashtag toldo para locura buena. Con dos pisitos, por favor. Con dos pisitos. De a poquito nos vamos armando. Queremos agradecernos a todos. Quienes confían en nuestro trabajo. Así es, y agradecer también a la gente del Chaco que nos ha apoyado en todas las actitudes que hemos tenido y nos apoyan en todas nuestras peticiones y se agradecen. Sí, se gana o se pierda. Siempre están ahí. La pelota la maneja ahora el equipo bohemio. Se va y el saque de banda es para el Chaco, por el sector, no, para el Autaro de Wynn, por el sector izquierdo. Casi la pelota le pega a la guagua del coche. No, el coche está vacío. Está vacío. Sí, sí. Recuerdo la transmisión, Víctor, que hicimos en Maipú. Para las damas me parece que fue. Sí, había como 50 grados en la caseta. Ojo con la falta. Quedó ahí Santiago Yaguel. Sacó la peor parte, me parece. Con él se puso de pie. Tenemos lanzamiento entonces para Santiago Morning por el sector derecho con el jugador Martín. El, bien digo, Martín Quesada. Número 2. La falta la había cometido el número 4, el Chico Moreno de El Toqui. Me hace recordar a Guayquipán. ¿Sabes que a Guayquipán le decían el toqui y jugó en Santiago Morning en Guayquipán? Sí, señor. ¿Fue su último club, si no me equivoco? Sí, era un calentoso hombre, hay que decirlo, pero, pero... Fuera de la cancha, lamentablemente algunas situaciones. Bien. Martín Quesada, arriba. Buscando por el centro. Se viene Santiago Morning. Está la media vuelta de Benjamín Berriento. Le da la portería, el valor le queda. ¡Aaah! Agustín Muñoz. ¡Gol! Del Chago, del Chago, del Chago, del Chago, del Chago. Agustín Muñoz para el bohemio. Santiago Morning 2. Lautaro de Win 0. Después de una serie de rebotes, le quedó, le quedó. No lo pensó, tiró al arco y igual no más. Bien por Agustín. Muy bien por Agustín Muñoz. Salida ahí del portero Joaquín López. Santiago Morning, que lo va buscando ahí por la izquierda. Me parece que hubo una inflexión, ese señor. 25 del primer tiempo. Contra el número 10 de Lautaro de Win Ramírez. Esa parejita que decía usted, ¿no? Así es, hace rato que lo estamos mencionando. Bien, tenemos salida para Lautaro. Al final vamos a entrevistar al mejor bohemio del partido. Y va a estar difícil porque, a ver, tenemos a Zúñiga. Buen partido Zúñiga, ¿no? Sí, señor. Y convirtió el primero. Pero hay varios puntos altos que el cerdo. Fuente en Quesada, por ejemplo. Nombraron algunos. Salida por la derecha. Ahora sí, comienza a bajar la temperatura. Y cuando llega el portero Joaquín López, aquí hay acción. 25 para 26. Del primer tiempo. Somos locura bohemia. Todo por el Chago. La pelota es para el bohemio. Juega ahora Lautaro. Recupera Martín Quesada. Buscando ahí a Joaquín Martínez. La pelota es para Roberto Rea. Muy luchada. Aquel... Buscando por derecha. Benjamín Barrientos. Se viene Barrientos. Por la derecha. Ahí está Barrientos. Pelota hacia atrás. Le queda el 10. Buscando Roberto Rea. Vértice izquierdo del área grande. Del Lautaro de Wynn. La pelota se va. Y el saque de banda. Es para... El equipo del Chago. Va a jugar Martín Quesada. El número 2. Es bravo, Víctor. El número 6 de los teros de Wynn. El chico Pacheco. Va toda la disputa. Toda y va con vehemencia. La pelota. La va a buscar ahí Santiago Mornin. Hay una falta. Tenemos lanzamiento libre para el bohemio. Va Martín Quesada. De buen partido. Adivine quién hizo la falta. Figueroa. ¿Adiviné? Pacheco el 6. En el Chago varios elementos para destacar. Sí, está muy controlado el partido para los bohemios. Está muy ordenadito. Ojo que se está metiendo mucho por el sector central del ataque. Bueno, ojo. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que pasa con los juegas de Pará. Seguramente va a ser un valor a un hoyazo. Como dicen en el campo. A la olla, a la olla. Ahí está el gol. Con esta hambre. Sí, señor. Ya tenemos hambre. Los integrantes de locura van a irme para que lo sepan. Siempre van a tener hambre. Ahí está Martín Quesada. El lanzamiento. Por la izquierda. Ay, ¿qué es eso? No es el último Yaguéle. El balón se va por fuera. Tenemos salida. Para Lautaro de Wynn. Me parece que fue la Yaguéle el que llegó. Sí, en última instancia. Sobre el travesaño. Juega ya Lautaro. Pelota en la mitad. Ahí la quiere buscar José Tocalás. Calás. La pelota por la izquierda. Rebota en la espalda de Matías Rojas. ¿Cómo se llaman esos pajaritos? ¿Ves visto? Perdón. ¿Cómo se llaman esos pajaritos que piden el agua que andan cantando por acá? ¿Tiuque, trailer? ¿Cómo se llaman? Yo sé que es una especie que en el sur se le dice trailer, pero acá es la misma especie. En el sur le dicen trailer y acá en la zona central se le dice... Los tiuques, creo. Que el tegüe. Que el tegüe. Se están pidiendo el agua ya, así que... Que el tegüe. Pero no se ve por dónde. Están llegando las nubecitas y está bajando la temperatura. Se va a venir el agüita, parece, ¿no? Ya está. Y vamos a buscar la protección. Tenemos la salida del Chago. Pelota por derecha. Ley de ventaja. Ley de la ventaja para el Bohemio. Arriba la salida ahora del Autaro. Juega desde su propio sector. Arriba la pelota. En la mitad de la cancha. Ahí está el número 10 de los Buimenzo del Toki. Buscando por derecha. La pelota se va y el saque de banda. No, no se fue. Juega nomás el Autaro. Arriba el balón. Se viene por derecha. Y la salida ahí del Chago con Demián Chinchilla. Hay una situación particular ahí. El entrevero. Entre el 6 y el 10. Adivine qué número de Lautaro. El 6. Pacheco. Saque de banda por derecha para Lautaro de Wynn. Crónica de una tarjeta amarilla anunciada. Para el 6. Para el 6. Sí, señor. Tenemos salida entonces. Frazaldino parece que va a jugar en la otra cancha. Bueno, tenemos aquí de banda para Lautaro de Wynn. Por derecha. Y creo haber escuchado, Víctor, a la hinchada winense que estaba por aquí. Que es precisamente con Lautaro que juegan. Quisiera... No sé si escuche a ver. Si alguien me corrí... ¿Les toca jornada doble? Sí, señor. Muy lindo Wynn en todo caso. Me encantó. Nos recibieron muy bien allá. Muy bien. Muy agradecido de la gente de Wynn. Nuestros señores y amigos carabineros también. Qué me gusta. Ahí va a jugar Joaquín López. Desde el fondo. Pero si terminamos siendo amigos después, pues. Pero por supuesto. Y nunca fuimos enemigos. No, señor. Buscando por la izquierda a Santiago Morrín. Bueno, hay un jugador bohemio número 8 que recibió un golpe. Matías Rojas. Matías Rojas. Hasta la caseta nos fueron a acompañar. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Va a buscar el número 10, Roberto Urrea. En la mitad de la cancha lo gana 2 a 0. Santiago Morrín. El fútbol sub 13. Balón que se va hacia la derecha. Sáquen de banda. Que corresponde al equipo del autor de Wynn. Grato recuerdo en Wynn. Sobre todo en los asados de día domingo. Sí. En la casa de al lado. Y nosotros transmitiendo. Imagínense con el hambre. Y cuando perdíamos, más rabia nos daba. Sí, señor. Va a jugar el autor de Wynn. La pelota la maneja Roberto Urrea. Urrea con la pelota. ¡Ten bien, ten bien! ¡Vamos, vamos! La pelota la domina. Gana Santiago Morrín. Balón arriba. Ahí se viene Maxi Zúñiga. Posición de adelanto. No vale aquel tanto. Posición de adelanto de Maxi Milano Zúñiga. 32 minutos. 2 a 0 lo gana Santiago Morrín. No estoy seguro si era posición de adelanto. A lo mejor el árbitro se dejó influir porque entró muy solo. Muy buen pase del jugador número 9 de Chaco también. Tenemos juego para Lautaro. Arriba el balón. La quiere manejar Santiago Morrín por la izquierda. Ahí va José Togalás. Ahí está Galás con la pelota. Buscando por la izquierda. Según locura bohemia. Todo por el Chaco. Estamos en directo desde el Municipal de la Pintana. Cancha 2. Balón para el jugador Santiago Yaguel por la izquierda. Cuidado. Vení el lanzamiento. Cuidado. Se viene Lautaro. Viene el remate. Desviado. El número 11. El jugador Olivares. Se va por fuera el equipo bohemio. El viento y gol balón. Se salvó el equipo bohemio. Ahí está Martín Quesada. La falta en contra. La de Barrientos. Que yo por el acento no sé si de Colón. Colombia me parece que viene de Javier Barrientos. Está haciendo muy buenos aportes jugadores colombianos. Sí. La falta en la cometer. Disculpa. El número 4. Moreno. Sí. Como decíamos. Me cuesta distinguir entre el acento colombiano y venezolano. Sí. Cuesta a veces en algunas cosas. Sí. Dios mío. Don Marcos a 20. Don Carter no es nada. Buscando por la izquierda. Santiago Morri. Don Carter bohemio. Así le vamos a decir. Salida por derecha. Ahí está Martín Quesada. Quesada. Para el equipo de Lautaro de Wind desde el fondo. Poco a poco se ha ido desnivelando. No solamente en el control del partido para los bohemios. Sino que también buscan y buscan. Y me parece que están más cerca del tercero del bohemio. La verdad. Salida ahora de Lautaro. Baja la temperatura acá en La Pintana. La pelota es para Martínez Quesada. Hace atrás ahora con el portero Joaquín López. López. Buscando por la izquierda. Demián Chinchilla. Va a buscar ahora Santiago Moniz. Acá por rival. Ahí está Maximiliano Zúñiga. Zúñiga. El centro. Balón pasado. Va a jugar nuevamente el Chago por derecha. Ahí está el 2. Ahí está Martín Quesada. Nuevamente el centro. Le queda Zúñiga. La media vuelta. La salida por la izquierda. Ahí está Zúñiga. Quien buscaba era Benjamín Barrientos. Zúñiga. Zúñiga con el balón. Hay un jugador de Wynn. El número 6. Pacheco. Que está en el suelo. Al parecer recibió algo de su propia medicina. Lastimosamente está golpeado. Ojalá. A veces el cuerpo arbitral. El cuerpo médico para. Valga la violencia. Vea el estado de salud del cuerpo. Próxima semana. Vamos a estar avisando que ahora van a ser las transmisiones. Pero lo que sí es seguro es el duelo de las 20.30 del sábado entre Rangers de Talca y Santiago Morning por el ascenso. Vamos a estar en vivo y en directo. Si el destino me dice otra cosa, por supuesto. En Talca. Ah, sí es. En el fiscal. Bonito estadio. No lo conozco. Va a tener la oportunidad. Gracias. Ojalá. Sí es que nos autorizan. Exacto. Salida por la izquierda. Pero de que estamos en la transmisión. Sí, sí o sí. Sí o sí. Pelota por la banda izquierda. Es que a veces admiten a uno, a dos. Para que la gente sepa que a veces es así. Buscando la mitad del terreno de juego. La pelota la quiere manejar Santiago Yaguel. Balón hacia la derecha. Ahí está Joaquín Martínez. Martínez se va por la banda. Le queda Benjamín Barrientos. Barrientos ya al centro. La pelota rebota en un jugador de win. La saca el equipo de Lautaro. Balón por derecha. Saca de banda entonces para el Chaguito. La querida Benegra por derecha. Va a jugar Martín Quesada, el número dos. Paso mal sacado. Así es. Juego para el equipo de Lautaro por la izquierda. La pelota es para Lautaro de win. Por la banda zurda. Llega el equipo visitante. Arriba el balón. Va a salir Santiago Mornin. La pelota es ahora para Benjamín Barrientos. Ahí está Barrientos por derecha. Sigue Barrientos. Se va. Hay lanzamiento de esquina. Hay córner. Ahora Santiago Mornin. El número dos, Víctor. Va Martín Quesada. También el dos de los bohemios. Apegado, pegado. Sí, apegado lo que manda. Apegate. Está acomodando la pelota Martín Quesada por el sector derecho de la cancha. El centro. Es el segundo poste. Cuidado con los rebotes. La salida de Lautaro. En mitad de la cancha recupera ahí Santiago Mornin. Hacia la derecha. Ahora se viene el equipo de win. Mano a mano. Ahí está. Gol de Lautaro. Llegó el canto de Olivares. Para Lautaro de win. Y es el 2 a 1 acá en la cancha 2 del municipal de La Pintana. A la distancia me quedó la duda con la posición. Pero el árbitro dejó seguirlo más. Y en una patriada convierte el número 11 de Olivares para Lautaro de win. Lautaro de win 1. El Mornin 2. Y en la cancha de al lado, claro, va a jugar el equipo adulto de Lautaro de win que entra trasandino. Es que hay una historia con trasandino. Usted sabe. ¿Hotrasandino de los Andes? No la puedo contar porque estamos... ¿Con Santiago Mornin? No, es una historia que tiene que ver trasandino con el propio de ellos. En una textura la voy a contar. Bueno. Hay un cambio en el... ¿No? Ah, se está preparando un cambio. Parece que suena Bob Marley, ¿no? No es de la buena, sí. No quería ser el de la... ¡Vamos, Pedro! ¡Estamos al sol! La hinchada se manifiesta. ¡Mire! Qué curioso, es la gente de trasandino, no sé, que están desde el otra... La tribuna, andes del estadio principal de La Pintana, alentando y cantando por Santiago Mornin. Y dice Chaguito, Chaguito. Qué lindo, ¿eh? Es el fútbol. Y es el cariño que tiene nuestro club. El otro hace a la derecha, ahí está. Cuidado con el jugador del Autaro. Estamos en una etapa formativa, así que mejor no vamos a mostrar porque está con mucho dolor el muchacho. No, no, es verdad que fue muy fuerte, entonces es muy interesante que a esta edad se tenga que proteger al jugador que está en formación. Y como son niños, 12, 12, 13, 14 años, eso es lo mejor. Ahí viene el cuerpo médico ya a revisar al jugador de... La Pintana, me quedo pegado en trasandino. Lo que pasa es que me quedo dando la historia, algún día la voy a contar. A las 3 de la mañana. Exacto. El locura bohemia sin censura. Es el jugador San Martín que está siendo atendido en este momento de... La Pintana, para la tranquilidad de los femenarios que nos están viendo. Tiene un dolor en la zona del pie, en la zona del muslo, ¿no? Derecho, pero no es nada grave, la verdad. No es nada grave, pero nosotros queremos resguardar igual porque son pequeños, son menores de edad. Entonces hay que aplicar un poco de criterio, ¿no? Así es. Y es por ello que nos estamos mostrando, pero bueno, en lo particular el jugador ya se va a poner de pie. Lo describimos, porque está sucediendo fuera de cámara. Y le aplican un gel, ¿no? Típico para este tipo de dolencias. Y ya se va a poner de pie el jugador de Lautaro. Así que está bien, ¿no? Está bien. Está muy bien San Martín. Voy a solicitar ese gel para las piernas. Y ahora vengo a pensar que ayer nuestro puesto de transmisión debió ser ahí para mirar los femeninos con el musclío. Así es. La salida de Lautaro. Sale Santiago Mornin ahora. El equipo bohemio por el sector derecho con Joaquín Martínez. Balón arriba. Buscando Zúñiga. El balón se va por fuera. Tenemos salida para Lautaro. Por el sector derecho. Va a ver San Martín a la cancha. Cuando en este instante termina el primer tiempo acá en el estadio de Municipal de La Pintana. El marcador es 2 a 1 a favor del Chago. Un muy buen partido. El Mornin controlando las reacciones. Ha convertido los goles en los tiempos precisos. ¿Podría haber llevado un gol más? Sí, por supuesto, porque cómo se dio el planteamiento y cómo se dio el juego. Ahora, ojo que le sirve un gol quizás que no estaba en los planes a Lautaro de Wynn. Y eso amerita mayor, mayor, mayor eficiencia de ambos equipos en el segundo tiempo. Nos separamos unos instantes y ya estamos de regreso para el segundo tiempo entre Santiago Mornin y el equipo de Lautaro de Wynn. Lo gana el Bohemian por 2 a 1. Vamos y volvemos. Gracias. 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 Y el colombiano salida por derecha para los bohemios. Luis Pavés. La pelota para Matías Rojas. Hacia la izquierda ahora el bohemio. Ahí está el jugador Maximiliano Zúñiga. Zúñiga. Matías Rojas. Matías Rojas. La pelota hacia la izquierda se va y tenemos salida. Saluda a quienes nos siguen Diego Paredes. Andrés Ramos. Mira Andrés Ramos. Desde Miami supongo. Desde Miami. Es como que dice supongo. Porque con Andrés nunca se sale. Epa. Salida de por derecha para el Chago. Disculpen. Saluda Andrés Ramos. Gran valor. Ahí en Miami. Cuando el Chago vaya a Miami ahí va a estar. Jejeje. No, pero fuera de broma. Cuidado. Buscando ahí el Chago. Tento de fondo el portero. Casi le resulta el Maxi Zúñiga. La jugada en profundidad. El balón ahora está en poder de Santiago Morin en el fondo. Balón para Roberto Urrea. Urrea para Felipe Almarza. Salida. Sale ahora Lautaro. La pelota por la izquierda. La recupera Santiago Morin. Buscando ahí con Martín Quezada. Una falta. Tenemos juego entonces para Lautaro. Por la banda zurda. Saludos a Carlos Marchant. A Elizabeth Velázquez. A Daniela Tapia. Apoyando ahí a Felipe Almarza en lo particular. Va a jugar balón por el sector izquierdo. Tenemos salida ahí para Santiago Morin. Porque el balón sigue sus caminos. Aquí la banda para el bohemio. Va a jugar José Tocalás. El número tres. Pega Lautaro de Wynn por la derecha. El balón se va nuevamente. Tenemos saque de banda. Pero en esta oportunidad es para Lautaro de Wynn. 2 a 1. Lo gana Santiago Morin. Hacemos locura bohemia. Todo por el chago. El sector izquierdo. Domina ahí Felipe Almarza. Balón hacia la derecha. Control ahí desde su propio terreno Lautaro de Wynn. Sale Santiago Morin. Felipe Almarza. Buscando arriba al Maxi Zúñiga. Zúñiga por derecha. Ahí está Zúñiga. Al remate. Da en el pie del defensor de Lautaro. Falta en ataque. Tiro libre para Lautaro de Wynn desde su propio terreno. Fue una jugada profunda. Pero una falta en plancha del Maxi Zúñiga. Por eso fue cobrada y bien en... Amarilla para él. ¿Hay amarilla para el Maxi? Sí, para Zúñiga. En Santiago Morin. Va nuevamente el paramédico de Lautaro. Para atender al jugador que está en el piso en este momento. Vamos a verificar qué número es el jugador caído del Toki. Recuerde, mañana lunes 22 horas. Locura Bohemia al programa. Van a decir, ¿pero cómo? ¿Lunes? Sí, lunes. 22 horas. Vamos a hablar del primer equipo. Y el día martes a las 22 horas. Especial de Locura Bohemia. Fútbol formativo. Con todos los goles. Todos los goles de este partido van a estar en aquel resumen el día martes. Notas, entrevistas y demás. Están todos invitados a los bohemios. Además, todo el contenido lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Locura Bohemia. Por ejemplo, ayer conversamos con Luis Marcoleta, técnico del primer equipo. Conversamos con Matías Coronado, por ejemplo. Conversamos con Cristian Muga. También con Diego Cerón, Esteban Paredes. También conversamos con David Tapia. Casi todo el canter hablo con Locura Bohemia. Muy bien. Empezó a perder. Gracias por la predisposición después de una derrota amarga. Quizás gracias también a los jugadores por entender la voz de Locura Bohemia. También hablamos con Amaro Rodríguez, con Diego Paredes y ellos en la sub-11, sub-12. Hablamos con Ángel en la sub-11. Hablamos con Ángel Sagal. Y los jugadores mencionados en la sub-12. Todo eso va a estar mañana. Hablamos con Agustín Fernández en el partido anterior, tras el partido anterior a este. Todo va a estar el día martes, 22 horas. Locura Bohemia el programa. Y además en nuestro canal de YouTube. Queremos llegar a los 1.000 suscriptores en abril. Estamos muy cerca de aquella meta. Cuando hubo una falta cometida para el jugador número 10, Ramírez de Lautaro de Huil. Se prepara el número 3 para el tiro libre. El jugador Reyes. Me parece que podría ir directamente, ¿no? Tenemos el lanzamiento entonces para Lautaro. De cara hacia el Arco Sur. Hacia calle Ciudad de México. Acá en La Pintana. Viene el lanzamiento... El portero Joaquín López en doble distancia. Ahora sí se queda con el balón. Salida para el Chago. Que tiene seis puntos en la competencia a mitad de semana. Estuvimos también en la provincia de Chacabuco. En Colina jugó Santiago Mornin. Y fue triunfo para el equipo bohemio en condición de visitante. Allá en la zona norte de la región metropolitana. La pelota la va a dominar Benjamín Barrientos. Sale ahora Lautaro de Huil. Pelota en la mitad de la cancha. El balón está en poder ahora de Joseto Galás. Galás. Marchant. Salida por derecha para Santiago Mornin. Roberto Urrea. Urrea para Felipe Almarza. Pelota. Ahora rebota el jugador de Lautaro. Galón por derecha. Le queda ahí al número 10 Roberto Urrea. ¡Ah! Venía el lanzamiento. ¡Oh! Mano. Mano me parece el jugador de Lautaro. Tenemos. Tiro libre. Para Santiago Mornin. En 7 del segundo capítulo. Sí. Lo marcó Lailon. Me parece que la mano correspondía. Porque era un jugador. Saltó y iba con la mano. Tiro libre para los bohemios. Hervo Heros. aya. Uh. Están maximumância Zúñika. Susúñika Bendigo y Santiago Yaquiel. Preparados para darle la pelota por derecha. Estamos en directo en esta jornada De día domingo Por la tarde 5 de la tarde, 48 minutos Viene el lanzamiento entonces Para Santiago Mornin Arriba la pelota En el fondo Sale Lautaro de Wynn Balón por la izquierda Se viene el equipo visitante El equipo de Lautaro Se recupera Santiago Mornin Con Felipe Almarza Almarza la apertura por el sector izquierdo Se va y el saque de banda es Para Lautaro Arriba la pelota La quiere buscar Pávez Matías Rojas Cuidado ahí Al piso va el poder bohemio Joseto Galás La salida para el Chago Ahí está Galás Galás Todo del fondo sale Lautaro El sector izquierdo de la cancha Nuevamente aparece Maximiliano Zúñiga Pelota hacia atrás Salida ahora de Felipe Almarza Balón por derecha para Santiago Mornin Ahí está Matías Rojas Rojas con Santiago Yaguel Recupera ahí Lautaro Balón en la mitad Atento está José Luis Pavés Pavés para Roberto Urrea Avanza el 10 bohemio Arriba la pelota Y atento el portero De Lautaro El número 1 El portero Pinto Sáqueme tu una duda Pinto El número 10 Roberto Urrea maneja bien las dos piernas Gacha con izquierda Gacha con derecha Le parece No sé si es una opción Voy a tratar de seguirle Los movimientos Arriba la pelota Para Santiago Mornin El balón Lo maneja ahora Lautaro de Wynn Ahí está José Togalás El número 3 Galás con la pelota Por derecha Se va Se va a saque de banda Ahora para Lautaro Por aquí el sector Del terreno de juego Se juega Lautaro Para el bohemio ahora Como es locura Bueno todo para el Chago Salida desde la derecha Para Santiago Mornin Arriba la pelota Una falta No Es una acción ahora a favor De Lautaro de Wynn Por la izquierda Estamos en directo Estamos en vivo Desde aquí Desde el estadio municipal De La Pintana Donde Nos vamos A venir a vivir A La Pintana Al complejo Todo el complejo Al estadio A la cancha 2 Aledaño es a ellos Arriba la pelota El balón por fuera Se salvó el Chago Tenemos salida para el bohemio Cuando uno de los más pequeñitos En estatura Logró cabecear En el área chica Vamos a verificar el número Que viene por acá El número 8 El joven Y todos sobrioles Vamos a salir ahí Para el bohemio Por la izquierda Ahí está José Luis Pavés La pelota se va Y esa es que de bandas Para Lautaro de Wynn El sector derecho De la cancha Va a jugar el número 2 Para el equipo de Lautaro Cuevas Sale ahí Roberto Urrea Para el Chago Pelota para Lautaro Ahora sí sale el bohemio José Luis Pavés Pavés Arriba Sale ahora Lautaro Arriba el lanzamiento Es el campo adversario Quiere salir ahí el Chago Pelota ahora Para el equipo de Lautaro Por la izquierda Atinto Estuvo ahí Santiago Yaguel La mitad de esta Felipe Almarza Almarza Se viene ahora Lautaro Pelota por derecha El centro Ahora de piso Sale ahora El equipo bohemio Ahí está Felipe Almarza Por derecha Va Correndo más El número 9 Ahí buscaba El jugador Benjamín Barrientos Colombiano Buscando ahora Por derecha Al 10 Ahí está Roberto Urrea Urrea con Felipe Almarza La pelota se va Hay un jugador bohemio En el piso Víctor Hay un jugador bohemio En el piso Vamos a ver El número que queda En la distancia Roberto Urrea Roberto Urrea Tenemos ahora Juego para El Chago Este es bien Roberto Sí Va a jugar Lautaro de Wind Desde el fondo Arriba la pelota Buscando el equipo De la provincia Del Maipo Vamos a la derecha Luego exigido Pero parece que se va a ir Se va Saque de banda Para el Chago Se prepara ahí El José Luis Pavés Ahí está Pavés Acomodando la pelota Matías Rojas Pavés Arriba aquí El balón Buscando la presencia De Felipe Almarza Almarza ahora Con Roberto Urrea Urrea Y la apertura Por derecha Se viene Santiago Morro En el centro Pelota que se va Tenemos salida entonces Para Lautaro de Wind Desde el fondo Nuevamente un ataque Por el sexto derecho Del bohemio Termina en un saque profundo Pero No pasa de mayores problemas Del toque Juega Lautaro de Wind Desde el fondo Arriba el balón La quiere recuperar ahí Santiago Morro Balón por la izquierda Se viene el equipo De Lautaro Pero recupera ahí El Chaco Le queda José Sexto Galás Galás Hacia la derecha Ahora Para Felipe Almarza La pelota Para Maximiliano Zúñiga Ahora Por derecha Ahí está Maximiliano Zúñiga Zúñiga Se juega la personal Busca por la izquierda Barrientos El centro Recupera ahí El equipo De Lautaro Le queda A Betillas rojas Arriba la pelota Ahí va a aparecer Zúñiga Dentro del área Cuando va a recuperar Ahora Lautaro De Wind Balón por derecha En la mitad Del terreno De juego Sale el equipo De Wind El sector derecho De la cancha Número 9 Pelota Ahora En favor De los bohemios Ahí está Matías Rojas Rojas Sigue Rojas Con la pelota Se depara Roberto Urrea Recupera Lautaro Pero el valor Le queda ahí A José Tocalá Distribuido Por derecha Bocando a Felipe Almarza Otra por la banda Zurda Ahí saque Ahí salida Nomás Le queda ahí A Robert Turrea Hacia atrás Ahora va a recuperar Felipe Almarza Almarza Por la izquierda Le queda Matías Rojas Fuera Un juego Ahora para La Austero De Wind Buen intentona De Matías Rojas Probó Probó Lastimosamente Para el bohemio Saludio Es viado Cuando Veo la distancia Que parece Vendrían Dos cambios En Lautaro De Wind De Wind De la salida Entonces Para la visita Pelota Por la izquierda Recupera Ahí Santiago Yaguil Roberto Urrea El balón Ahora para Maximiliano Zúñiga El remate Pelota Ahí para Zúñiga ¿Sabes que me llegó Una información Don Marco? Cuénteme Que no es ni Información así Departida Sino que ayer En la Pintana Cuidado Después le digo Porque se viene Lautaro Por derecha Y en el remate Cruzado Salida ahora Desde el fondo Para el bohemio Buscaba ahí Figueroa El bueno Figueroa El bueno Tenemos salida Entonces para Santiago Morning Le decía que Ayer se extravió Un paraguas Se quedó Un paraguas Me dijeron que Se quedó En la zona Donde venden Camisetas Y todo eso Se quedó Un paraguas Así que Si alguien Algún seguidor bohemia Está viendo La transmisión Vamos a subir La publicación También Por si acaso Nunca está de más Recuperar un paraguas Cuando se retira El autor A lo mejor Alguien llegó A la casa Lo retardo ¿Dónde está el paraguas? ¿Dónde está el paraguas? Bueno El paraguas se le quedó El estadio municipal De la ventana Mientras no se le dé Vuelta el paraguas También Se retira El número 9 Figueroa Y entra Con el número 15 Zúñiga Se fue Figueroa Sí Tenemos salida Para Santiago Mornin Por la izquierda Cuidado Ahí con la salida El Chago La pelota Por derecha Ahora Va a salir Entonces Joaquín Martínez Para el bohemio El saque lateral A Santiago Mornin Va a jugar Joaquín Martínez Matías Matías Rojas Ahí por la izquierda Rojas Rojas Pelota que La queda recobrar Ahí Lautaro de Wynn Arriba el lanzamiento Cuidado Hacia atrás El portero Joaquín López Se queda Con el balón Y la salida Para Santiago Mornin 18 para 19 minutos Del segundo tiempo Sale el bohemio Verón por la izquierda Ahí está Benjamín Barrientos Recordemos que el Chago Venció a Colina A mitad de semana Este mismo equipo Estuvimos ahí En la provincia del Maip De Chacabuco Perdón Transmitiendo Aquel encuentro Ahí en la zona norte De la región metropolitana El día miércoles Ahí está Roberto Urrea Sigue Urrea El remate Y el portero Pinto Se queda con la pelota Una salida para Wynn Y probó nomás Roberto Probó nomás Muy valiente la acción La pelota Ahora se juega A favor de Lautaro De Wynn Por derecha Recupera ahí Joaquín Martínez Va a salir el Chago Matías Rojas Buscando ahí Roberto Urrea Buen partido de Urrea Muy buen partido De Roberto Urrea La pelota por derecha Tenemos salida Para Lautaro De Wynn Me parece que el balón Se va a ir por la derecha Ahí la va a buscar Benjamín Marchant Se va Y ahí saque lateral Para La Venegra Al decir Éjales Porque es una jugadita De esa De baby football Un lujo Que se agrandece El que pueda Puede vuestra Tenemos salida Por la izquierda Cae el atardecer En la capital Chilena Está bajando la temperatura No le creo al teléfono Que dice que hay 19 grados No, yo creo que hay 15 ¿No? Con suerte Menos 15 Le damos salida Para Lautaro de Wynn Por la izquierda ¿Te conoces temperaturas bajas? Víctor Yo Dormo está con la chantal Me refiero a la gata La gata La gata bohemia Que tenemos En las transmisiones No sé No sé Quedó la duda igual Tenemos salida Para Santiago Mornin La salida del bohemio Ahí arriba La pelota Buscando a Benjamín Barrientos Ahí va a Lautaro La pelota Es para Santiago Mornin Zúñiga Rojas Zúñiga Maximiliano Zúñiga Por la izquierda Viene el centro Hacia la derecha Buscando la presencia De Felipe Almarza El centro Que viene Buscando a Benjamín Barrientos Balón hacia atrás Mira el remate Roberto Urrea El balón se va Y tenemos salida entonces Para Lautaro de Buin Le pongo fichitas A Roberto Urrea Buen jugador El bohemio Sale ya el portero La pelota ahora En favor De Lautaro de Buin Hacia arriba Se viene ahora El equipo visitante Cuidado Viene el remate Trabado Tenemos salida A medias Para el Chaco Ahí la falta Me parece que va a haber Amarilla Para el espigado Jugador Del Lautaro de Buin Para el número 3 Del Lautaro de Buin Para el número 3 del Lautaro de Buin Reyes Por falta cometida Contra el buhemio Se le estaba acabando El aire Se le estaba acabando El aire Sí señor Dice que no estamos En altura Es un problema Es un problema Serasmático No señores Ustedes supieran O sea usted no puede ir A la altura No debería Y cuando jugamos Con Poderzal Correlón Primero Eh Voy igual Todo por el Chaco Todo por el Chaco Sí Queremos salida Para el equipo Bohemio Porque en Asensio No hay altura No hay equipos de altura Buscando por la izquierda Santiago Morin Rojas Ahí está Luis Pavés La pelota se va Se queda banda para Lautaro O cuando vayamos a jugar Copa Libertadores En Bolivia No tenemos que ir a la paz Con oxígeno Hojita de coca Dicen que es bueno para eso Sí Y no es forma Y el legal allá en Bolivia Jugar Santiago Morin Por la izquierda Ahí está el 16 El jugador que en esta oportunidad Es José Luis Pavés Sale Lautaro de Wynn De la derecha El Benjammer Chantz Para la salida del Chaco De la falta Tiro libre Para Lautaro de Wynn De cara hacia el arco norte La falta se la cometieron La número 11 Olivares de Lautaro No sé si están trabajando por ahí O algún sonido de barra No lo sé La noble labor de carpintero Una gran labor Va a venir el lanzamiento entonces Para Lautaro de Wynn De cara hacia el arco norte Se prepara la acción Arriba Cuidado Saca la muchachos ¿Qué pasó? Falta El trabintero del Morning Joaquín López Una de las peligrosas Tenemos salida entonces Para el Chaco El portero bohemio De azul completo López Guarda hacia la izquierda ¿Qué le va a buscar ahí? Es Maximiliano Zunino Para recuperar Lautaro de Wynn Guarda por la izquierda Ahí está el número 10 Ahora Lautaro Somos locura guenio Todo por el Chaco Una verdadera locura Buscando por la izquierda Y tenemos hambre tenemos hambre la salida, el próximo sábado vamos a estar en Talca, se viene Lautaro, pelotas por derecha y la salida ahora para el Chaco si es que todo sale bien vamos a estar en Talca zona de completos mojados, pelota por la izquierda, ahí se viene Maximiliano Zúñiga recupera Lautaro balón ahora para los bohemios, ahí está Roberto Urrea Urrea por derecha, buscando al número 2 a Martín Quezada se detiene el encuentro parece haber una modificación en Santiago Morning la decimos inmediatamente que no entre que él sale se retiró Felipe Almarza que había ingresado en el segundo tiempo puede que haya sido dentro del número alguna lesión probablemente sí porque va directo al caparillo y entró el pequeñito no sé entró el pequeñito vamos a ver cuando decide está el 17 en Santiago Morning Fabián Sánchez Fabián Sánchez y los bohemios sale Lautaro por derecha la recupera ahí el número 7 para Santiago Morning en la mitad del terreno de juego Martín Quezada respaldo por derecha recordemos que gran parte del equipo bohemio la sub 13 llegó a semifinales semifinales que estuvimos transmitiendo en el centro deportivo azul en la cisterna de visita ante la U a partido único gran parte de los integrantes estuvieron en aquella definición semifinales un hecho histórico para Santiago Morning en la categoría sub 12 en aquel entonces el año pasado partido que fue transmisión insistimos de locura bohemia pueden encontrar el video aquí en YouTube muy buena participación de los bohemios sí gran participación y hay que ir a jugarle a la U y fue un partido muy polémico con algunos con algunos errores arbitrales que le costaron caro lamentablemente al equipo bohemio pero ustedes saben el hilo siempre se corta por lo más delgado eso sí tenemos salida por derecha ahí está Zúñiga fuera fuera la pelota tenemos salida para Lautaro de Wynn en que estuvo Víctor en que estuvo el arquero salió y de la contra de la contra jugada Zúñiga en palma y por centímetros no es gol para el dueño el pelota es ahora para el Chago ahí está Maximiliano Zúñiga hacia la derecha ahí está el 9 Benjamín Barrientos Zúñiga pelota por derecha para Santiago Morni la quiere manejar ahí el recientemente ingresado Fabián Sánchez le cometen falta me parece que va a haber tarjetita no, es falta simplemente juego para Santiago Morni en 28 para 29 del primer tiempo 2 a 1 lo gana el equipo bohemio recuerde que mañana 22 horas ¿qué es lo que pasa mañana Don Marco? mañana 22 horas locura bohemio va a estar con todos todos los pormenores detalles entrevistas notas de lo que fue el partido entre Santiago Morni y Deportes de Santa Fagasta también estaremos informando sobre lo que pasó en el primer equipo femenino ¿y el martes? el martes con toda la serie proyección notas entrevistas y los goles y los goles y todo lo que ocurrió este fin de semana en el deporte del Chaco de 22 a 23 horas de 22 a 23 horas locura bohemio así es aproximadamente aproximadamente puede ser menos quizás imposible vaya a saber lo que pueda pasar en las transmisiones en vivo ¿cuándo va el saque del bohemio? si viene el lanzamiento desde la derecha cuidado buscándose el campo ofensivo ¿en qué estuvo? la pelota la va a dominar ahora Matías Rojas ese es en definitiva el número 3 ahí va a aparecer el jugador José Togalás ahí salida por derecha para Santiago Morni es por la zona izquierda va vuelve a retomar posiciones en número 3 José Togalás buena patriada como dicen en el fútbol hacemos locura bohemio todo por el Chago arriba el valor le queda Maximiliano Zuniga dentro del área va a buscar Matías Rojas ahí por la izquierda sigue Rojas Pávez Rojas ahí está Matías Rojas buscando por el centro para el equipo de Lautaro cuando hace campo ofensivo aquí está José Togalás y venía Lautaro la falta hay lanzamiento amarilla para José Togalás en Santiago Morni tenemos tiro libre para Lautaro de Windows Marco la falta la falta se la comete en el número 12 Cuevas cuando se iba no más quedó la duda si era para algo más lo reclama la hinchada del toque no, no creo tenemos lanzamiento para el Chago de cara hacia el Arco Sur estamos aquí mirando hacia calle Ciudad de México en este caso exactamente zona norte de la cancha de la cancha de la cancha por supuesto nadie cree que estamos en el norte se prepara el número 3 el jugador Reyes me parece que nuevamente va a probar al arco porque es un jugador que tiene mucha potencia en el tiro el número 3 Reyes ahí está Reyes de cara hacia el arco norte se nos está yendo la luz si se está quien apagó la luz está atardeciendo ahí está el número 3 Reyes Reyes Joaquín López notable estuvo el portero López se queda con la pelota y la salida ahora a favor de Santiago Morning pero yo creo que no es necesario encender las luces artificiales yo creo que todavía da para que lleguemos a los 40 minutos si ya queda quizás salir quedan 8 minutos 8 minutos si me recuerda a los atardeceres de la playa Víctor alguna playa en lo particular si señor bien tenemos salida para Santiago Morning buscando a Iben Javier Berriento falta 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 y amarilla para el jugador de Lautaro de Win que ya tenía ya tenía se va con tarjeta roja creo que es Pacheco ¿no? se va con tarjeta roja el jugador Pacheco expulsado del partido con uno menos Lautaro no me digan que no lo dijimos crónica crónica de una amarilla y doble amarilla roja fuera es un jugador con mucho ímputo tiene mucho talento pero con mucho ímputo lo veníamos anotando se queda con uno menos Lautaro de Win y la playa en sí Víctor Pinto amigo mío es Las Rocas de Santo Domingo no pero quién es él otro nivel porque ahí es mi familia es de por allá Rocas Santo Domingo San Antonio Giorgio ¿quién es él? no juego fuimos verano atrás estuve por allá igual hace tiempo pero Casagrande es muy o sea es privado más bien es privado al lado de Batuco donde descansaba cierto presidente que tuvimos por ahí por los 80 farándola farándola sí presidente no elegido democráticamente ya 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 nos lo metamos ahí está no perdón Benjamín Marchant bueno pero este objetivo fue así pero no nos vamos a meter en aquellas Honduras pelota por derecha ahí está Maximiliano Zúñiga Benjamín Marchant buscando por derecha Santiago Morne y balón por el centro ahí se viene el Bohemio buscando al jugador Benjamín Barrientos cuidado que se viene ahora en la contra Lautaro de Win Pelota hacia el izquierdo atento estuvo Joaquín López pelota por el sector izquierdo ahí va nomás el jugador Pavés la salida ahora de Lautaro buscando por el sector derecho ahí está el balón de Pavés va a luchar Pavés falta el juego para Santiago Morne desde su propio sector en 34 para 35 recordemos que llegaremos a los 40 hay cambios en el Lautaro veremos veremos quiénes son los que se retiran en el elenco del Toki en dos cambios sí vamos a estar con aquello tenemos salida para Santiago Morne desde el fondo ahí está acomodando la pelota se retiran el número 9 y el número 11 perfecto ahí cuando tengamos las modificaciones ahí las confirmamos tenemos salida para Santiago Morne por el sector por la izquierda está Benjamín Marchant Marchant Pavés Pavés por la izquierda ahora buscando Santiago Morne tenemos aquí de banda ahora para el Chago va a jugar José Luis Pavés Pavés para Matías Rojas otro balón para Pavés Pavés para Barrientos Pavés Matías Rojas acá va ahí Matías Rojas la salida ahora de Santiago Morne por derecha con Roberto Urrea balón ahora para Santiago Morne se viene nomás el bohemia está Marchant Marchant por la izquierda ahí está Barrientos busca arriba al Chago balón hacia la izquierda Maximiliano Zúñiga en el centro busca por la izquierda Matías Rojas la salida de Santiago Morne por aquel sector ahí está Rojas el número 8 sale Lautaro de Huín le queda Matías Rojas Rojas por la izquierda Rojas hacia el portero el portero Pinto se queda con la pelota y la salida para Lautaro de Huín arriba el balón se van por derecha se va y esa que levanta ahora para Santiago Morne no para Lautaro de Huín somos locura bohemia el sábado nos vamos a Talca con el primer equipo tenemos salida entonces para los de la provincia del Maipo se viene Lautaro arriba el lanzamiento oh Joaquín López el portero se queda con el balón en asfalta en contra del arquero jugada peligrosa del jugador Lautaro de Huín los cambios en el toque fueron el número 13 luego que entra y con el número 16 Bcerra Víctor muy bien tenemos salida para Santiago Morne desde el fondo con el portero Joaquín López López arriba el balón ahora le quiere manejar Lautaro cuidado peligro por la izquierda y el portero Joaquín López se queda con la pelota cuidado con el encontrón muchachos sin balón amarilla para el jugador de Lautaro de Huín tenemos juego para Santiago Mornin la amarilla ahí Matías Rojas arriba Bojara Joaquín Barriento falta tenemos juego para el equipo de Lautaro desde el fondo contra el número 5 de Lautaro Rivera Santiago Mornin ahí por el centro de la defensa cuidado que se viene Lautaro últimos pasajes del encuentro viene el remate y desviado tenemos juego para el Chago con el portero Joaquín López Pelota ahora por la izquierda ahí está José Luis Pavés buscando con Matías Rojas Rojas sigue Rojas recupera ahora Lautaro 39 para 40 del segundo tiempo el tiempo reglamentario recordemos que llegamos a los 40 balón para Lautaro el sector izquierdo va a salir ahí Santiago Mornin una falta al juego ahora para Lautaro de Huín la falta se le acometieron al jugador ingresado única en Lautaro y pensad ¿viste? ¿por qué hay que llegar a bañar? ¿sí me tengo que llegar a bañar? ¡qué terrible! le tiene pavor al agua sí señor viene el lanzamiento pero Lautaro de Huín a la derecha buscando Santiago Mornin ahí está el número 2 Benjamín Marchand Marchand arriba el balón sale desde el fondo Lautaro pelota en la mitad de la cancha hasta el número 16 arriba buscando Lautaro de Huín atento estuvo José Togalás segundo fin de semana desde que volvió a locura bohemia transmitiendo al fútbol joven ¿qué tal la experiencia don Marco? agotadora pero feliz estamos muy contentos también de la gente que nos apoya y esperábamos seguir acompañándonos acompañándonos a ustedes y acompañándonos nosotros día a día la salida ahora del fondo para Lautaro de Huín por derecha la quiere buscar el Chago se viene Lautaro de Huín por derecha va a salir ahora el equipo de Lautaro de Huín la quiere buscar el Chago por el sector izquierdo de la cancha ahí está Matías Rojas va ahora Lautaro de Huín la pelota trabada se viene Santiago Mornin por el centro ahí está la salida por la banda absurda bueno Lautaro ahora arriba cuidado pierna en alto en contra de José Togalá me parece pero vamos a ver qué le termina el juez vamos a ver 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 una jugada disputada donde el balón prácticamente baja un poquito la cabeza pero también levanta la piel al jugador San Martín de Lautaro de Huín falta se encienden se encienden las luces artificiales acá la cancha 2 así es la pintana los nervios en la hinchada bohemia están alterados porque deberíamos estar en el tiempo ya 42 minutos ya del segundo tiempo yo creo que podría ser esta última jugada me parece me parece y corresponde al Chago que está ganando por 2 a 1 se encienden las luces artificiales acá la cancha 2 de la pintana ¿dónde estamos? va a salir Santiago Boric desde el fondo son muy folclóricas las tallas que salen en la cancha no podríamos contar quizás el martes de la noche contamos algunas cosas de lo que hemos escuchado salida de Santiago Moniz por la izquierda ahí está el número 8 Matías Rojas Rojas por la banda zurda ahí se viene Pavés va a salir ahora Lautaro de Wynn por derecha saque de banda y corresponde al Chago el sector izquierdo ahí está el 16 José Luis Pavés Matías Rojas tenemos juego ahora para Lautaro desde el fondo puede ser la última ¿no? puede ser la última cuando escucho sirenas y me pongo nervioso Víctor ojalá no sea nada serio tenemos salida para Lautaro juego para los de Wynn va a recuperar ahí Santiago Morning por la izquierda el juego es para Matías Rojas la pelota se va saque de banda para Santiago Morning con el 16 José Luis Pavés medio minuto dice Víctor yo tengo dos opciones no sé cuál es la que opina usted de cuánto lo que nosotros consideramos que ha sido un muy buen aporte en este partido pese a que lo expulsaron Roberto Urrea pese a su expulsión me parece que fue un jugador gravitante en Santiago concuerdo con usted y también un muy buen aporte también el Maxi Sur sin demerecer a nadie por supuesto estamos hablando de cosas que marcaron dentro del partido no de la conjunción como equipo como le dice el MVP termina señoras y señores el partido acá en la cancha 2 ante un bello atardecer acá en la zona sur de Santiago nosotros nos despedimos lo ganó Santiago Morning por dos tantos contra uno queremos agradecer a todos ustedes quienes se acompañaron y nos acompañaron en un nuevo fin de semana lleno de transmisiones a través de Locura Vuelve fueron cinco en total los partidos estuvimos ayer con el primer equipo estuvimos con la sub 11 la sub 12 y ahora con la sub 13 y la sub 14 ha terminado el encuentro lo ganó el Chaco por dos a uno nos vamos contentos con los hinchas a los jugadores y Locura Vuelve va a descansar un ratito porque ya me recuerdo mañana a las 10 de la noche el primer equipo y el feminino martes todo lo que es serie proyección así que esperamos contar con ustedes y que tengan un buen regreso a casa todos muy muy buenas tardes gracias por su apoyo chau chau